Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Padre que quiere hijo Puse a la medalla Só se voy rovela Que se daba su acudive Arma y a voy tela Arma y a voy tela Que eres una bella Me peñeza muchimente Sorratna sobre ella Que llante de tu dure este Amén a cha cha Amén síkhe te pari ova Que llante de tu dure este Amén a cha cha Te pari ova Tiza tu te, tu te nacerá Ah, 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 ah Ah, 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 ah Y a, ah, 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 ah Um, ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!